Las horas de mayor tránsito vehicular para los salvadoreños suelen ser un dolor de cabeza. Solo en la capital, más de 400.000 vehículos recorren las principales arterias diariamente. La situación se agrava cuando un semáforo sufre algún desperfecto. Solo en la capital están instalados más de 100 semáforos en las principales arterias. Algunos tienen décadas funcionando. En invierno, es común que reporten desperfectos debido a las variaciones de voltaje. Por motivos de mantenimiento también se hace bastante frecuente dar ciertas actividades de lo que es la limpieza, el cambio de algún repuesto. Él es Miguel Pleites. Desde hace cinco años recorre a diario las calles de San Salvador. Su misión es solucionar cualquier problema que presenten estos aparatos. A nivel nacional, únicamente 12 personas se dedican a reparar semáforos, lo que impacta diariamente en el tráfico. Arreglarlos puede demorar entre cinco minutos o incluso horas. Lo que sucede es que hace más congestionamiento y provoca accidentes también porque la gente no toma sus precauciones o medidas. Para evitar tragedias y disminuir la fila de vehículos es común ver agentes de tránsito regulando el flujo de carros. Pero a opinión de algunos conductores, esa no es del todo la solución. Está fallando, pues entonces nosotros nos mandamos a un equipo a regular el tráfico. Lastimosamente la cultura de este país es más fuerte, entonces es una de las complicaciones que yo veo. En promedio y diariamente se descomponen dos semáforos en la capital. Es un trabajo de nunca acabar, dice Miguel. Con el lote de automotores creciendo constantemente y casi llegando al millón y medio, los semáforos se convierten en el principal regulador en las calles. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.